Vamos a contactar con, en segundos nada más, con el compañero Lují Gavilán en el departamento del Alto Paraná porque se produjo un asalto en la vía pública. Víctimas, los escolares, fíjense en estas imágenes. Los indeseables motochorros, los indeseables motoasaltantes, fíjense en estas imágenes. Los niños iban caminando tranquilamente. Por lo que se ven las imágenes son niñas. Y ahí, uno de los motociclistas desciende y, como se dice en la jerga delincuencial, los aprieta. ¿Para sacarle? Suponemos que le habrán arrebatado de sus teléfonos celulares. Lují Gavilán, buen día, ¿cómo estás? Hola Aníbal, un saludo para vos, para todos los compañeros, para nuestros televidentes allí. Quiero también destacar que estamos esperando la presencia de los altos jefes policiales aquí en la dirección de policía del departamento del Alto Paraná. Queremos conocer estadísticas porque es preocupante. Todos los días estamos reportando hechos de esta naturaleza. En este caso en particular, en este caso en particular que estamos comentando, visibilizando a través de nuestra pantalla, no se realizó la denuncia. Pasa que muchas veces la gente ya está cansada. Es como que esto se normalizó y, bueno, uno está expuesto a este tipo de situaciones. Es por ello que es preocupante. Queremos conocer un poco más de cómo trabaja el grupo Lince, que ha desaparecido del este del país. Ya su accionar es escaso. Queremos conocer estadísticas, ver qué hace la policía. Si preocupa o no este índice elevado de cifras negras. Porque engrosan una larga lista. Vaya uno a saber cuántos casos realmente existen en el día y la gente ya no denuncia. El caso particular, estudiantes de una institución pública de la ciudad de Randarias estaban yendo al colegio cuando, al costado, cuando estaban por llegar justamente, motochorros. Motochorros llegan a ese sitio y asaltan a estas dos adolescentes que iban para estudiar. Se apoderaron de sus pertenencias celulares, en este caso, por lo que se puede ver en el circuito cerrado. Indagamos con la comisaría jurisdiccional y, lastimosamente, no existe denuncia al respecto. Entonces, estamos, reitero, aquí en la dirección de policía del Alto Paraná para conocer detalles. ¿Preocupa o no a la policía? Porque, lastimosamente, es algo que se vive en el día a día. ¿Qué se hace al respecto aquí, desde esta dirección tan importante en el Alto Paraná? Estamos hablando de la seguridad pública, de la seguridad interna de nuestro país, querido Aníbal. Pero todavía no pudimos acceder a los mismos. Bueno, vamos a estar atentos porque Alto Paraná es una región también, Luis, muy afectada. Las principales urbes, por supuesto, Ciudad del Este. Recibimos muchos reportes acerca de actos de inseguridad en Mingaguazú, por lo menos, ahora también en Hernandarias, con estas adolescentes. Y, bueno, esto es terrible, un ambiente generalizado de inseguridad. Y algo se tiene que hacer, ¿verdad? Y que nos lo salgan con la historia de que simplemente es una sensación. No, no hay ninguna sensación de inseguridad. La sensación, la inseguridad es real, existe. Y eso lo vive la gente de a pie, que a diario tiene que salir a tempranas horas para ir al trabajo o cuando vuelve del trabajo a altas horas de la noche. Ayer de madrugada aquí, por ejemplo, Luis, reiteramos esto, un hombre de 71 años que trabaja como guardia de seguridad fue asaltado por un joven también que lo golpeó con machetes, le provocó heridas. Y, bueno, ¿qué se hace? Pero, ¿es suficiente con que la policía los detenga nada más y después a nivel judicial? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que hay que hacer? O sea, el sistema no está funcionando y evidentemente se tiene que corregir, Luis. Pero totalmente de acuerdo. Aquí hay una cadena de situaciones. Cuando la policía logra la aprehensión, muchas veces desde el Ministerio Público te dicen, no, pero ¿cuáles son los elementos? Tráeme algo contundente como policía. ¿Por qué le estás aprendiendo? ¿Cuál es la sospecha? ¿No hay indicios? ¿No hay evidencia? ¿No hay elementos? Afuera. Pasa lo mismo cuando el fiscal solicita una medida para tratar de investigar qué hizo el sujeto aprendido por la policía sospechoso hasta ese entonces y el juzgado le dice, ok, pero ¿qué más tenés? Es solo esto. Y allí empieza, oh, se aprovecha esta situación para, como siempre digo, utilizar lo que establece la ley como elemento de negocio, las famosas medidas alternativas. Y los que no tienen la posibilidad de bancar esa situación directamente van privados de su libertad de manera preventiva. O sea, una situación, pero una cadena de situaciones en realidad que se da en relación a este tema, que empiezan las calles así de fácil, así de fácil. Aquellos que logran tener impunidad están todos los días cometiendo estos hechos que acabamos de observar en pantalla. Perfecto, Luis. Vamos a estar muy atentos a esos datos estadísticos que voy a darte la policía y la dirección de policía del Alto Paraná, a ver si sus datos coinciden con lo que la gente vive a diario en las calles, en su pasar diario. Gracias, Luis. Estamos atentos. Dale, señor. Un abrazo.